Hola, ¿cómo están? Espero que estén perfecto. Yo estoy súper feliz aquí. ¿Dónde creen que estoy? Estoy como en el trabajo o una cosa así, ¿no? Estoy súper contenta. Estamos aquí en la playa en un hotel súper, súper padre en el Marival de Puerto Vallarta. Y estamos pues muy felices de vacaciones. Por eso no he podido como subirles nada. De verdad, ya quiero subirles video. Pero pues me la he pasado de una cosa a otra, la fiesta de Valentina. Y luego nos venimos corriendo acá de vacaciones. Ahorita se les voy a mostrar. Valentina está feliz en el agua. Parece un pececito. No es una niña normal. No entiendo. No le da miedo el agua, no le da miedo el mar, no le da miedo nada. Nada le da miedo. Y eso sí que creen. Hoy es el día más triste en la historia que yo pueda recordar. En serio, de verdad, estoy súper, súper dolida. O sea, todavía no lo supero. Valentina acaba de perder su chupón. El chupón de Elefante Rosa. Ni siquiera puedo decirlo. Lo perdió. ¿En dónde está? Por favor, Elefante Rosa. Quiero encontrarte en algún lugar de aquí del hotel. Él lo perdió. No sé si lo perdió por la alberca. Siempre lo tira. Si lo está chupando y de repente ya no lo quiere, es como... Y lo tira. Pero pues siempre la veo. Siempre veo cuando lo tira y lo recojo. Y la... No, estoy súper triste. En verdad, quiero encontrarlo. Si alguien se lo encontró, por favor. Por favor, localísteme. No, estoy súper triste. Porque esos chupones no se encuentran tan fácilmente. De hecho, todo el mundo me ha preguntado que dónde se lo compré, que dónde se lo compré. Y pues se lo compré en Estados Unidos. Así es que si no, voy a tener que ir pronto por uno de ellos. Mando un beso a todos desde aquí, desde Puerto Vallarta. Y pues bueno, de mientras los dejo con este video para que vean un poco de nuestras vacaciones. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde perdiste tu chupón, elefante, mi amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!